Hay veces que las cosas cuando se hacen no dan el resultado esperado y por lo tanto hay que arreglarlo y hay que solucionarlo. Por eso desde el ayuntamiento ya el día 5 de abril notificamos a la dirección de obra y a la empresa que eso estaba ocurriendo y que eso se estaba abriendo y por lo tanto en un breve periodo de tiempo imagino que vendrán a solucionarlo. Es algo que teníamos ya conocimiento de ello y que nosotros nos hemos puesto en marcha hace más de 10 días. Por lo tanto agradecemos muchísimo a esos vecinos que se hayan preocupado de mandar esas fotos a los medios de comunicación pero que todo el mundo sepa que desde el ayuntamiento ya lo conocíamos y ya nos habíamos puesto en marcha hace más de 10 días para intentar solucionarlo. Estas cosas pasan y suceden y suceden en los coches y suceden en los zapatos y suceden en las obras y suceden en todos los sitios. Hay veces que las cosas dan un problema y bueno pues en 5 kilómetros de carril bici que se hayan abierto 3, 4 grietas pues quiere decir que ese tramo no estaba bien o ha habido algún problema y hay que solucionarlo. Creo que no hay que darle mayor importancia.